Sonoro entre mi esposa La fuerza es imparable, imaginable Y el que calla es el que otorga Y el que tiene la palabra no le sirve para nada Y el silencio es el escudo, la mejor es el azar La balanza es de frase y equivale a un mundo aceptable Comparables a la buena métrica Que el ruido es su sorbente, un ritmo diferente Con tal de confundir eternamente y llegarle al oyente Con placer en su consciente como si fuera mi mente El bombo y en la caja, y encaja la palabra y dale más pa' la caja Aseguras a que caja, pero te lo encuentras Que te engaña y te regaña A veces pone trampa y depende la gramática o el drama Hacer parte de una forma en la galaxia Ganarla, alzala La manía de la poesía rímica Conecta como si fuera la química Explosiva, positiva Aleja la negativa Aprende de la errática Mejora con la práctica La pierdes en la gana La balanza en la jungla de cemento La palabra entre armas y sin bala Separa Con mucho arte el dispara Sonido, percusión, escupido y la estalla Como la matemática se hace con la práctica La pierdes en la gana Separa Con mucho arte el dispara Sonido, percusión, escupido y la estalla Como la matemática se hace con la práctica La técnica y la tática Separa Con mucho arte el dispara Sonido, percusión, escupido y la estalla Como la matemática se hace con la práctica La técnica y la tática Caminante entre sonidos Exclusivo, distinguidos por lo mismo Estudios conocidos Productores mucho más reconocidos Y otros clandestinos Variedad de mil estilos Pero todos con el mismo objetivo Descansar entre los timpanos El rojito que se vuelve entre sonidos La obsesión de estos músicos Y llorar no es permitido Denunciarte de las calles Sugiriendo los cambios con detalles Señala lo es culpable Y es notable Que no la escuche bien Que no te caiga bien Que no te suene bien Sus versos son pesados Complicados En esto inasociados Entre otros inadecuados Acetando a los políticos Trillándolo con bajo Como dijo Nas Si tus hijos escuchan la No te preocupes Tus hijos escuchan la Porque ellos tienen clase Con frase Molesta con su jerga Y es de barrio A los barrios señalados Nivel uno Estrato bajo Asociado del legado De los afro Gracias que por ello Sabemos expresarnos De juzgar con las palabras Dejar tatuadas muchas almas Y marchar Con la música y sin arma El cambio de un B Hacemos esta magia Bracatabra En el cambio de un B Hacemos esta magia Se para Con mucho arte El dispara Sonido, percusión Escupido Y la estalla Como la matemática Se hace con la práctica La técnica y la trática Se para Con mucho arte El dispara Sonido, percusión Escupido Y la estalla Como la matemática Se hace con la práctica La técnica y la trática La técnica y la trática